Hola chicos, soy Gerier, bienvenidos a un episodio más de Slade Spire, momento que no se escucha nada No tengo esto bien configurado, el audio, un momento, ahora debería escucharse, perfecto La silenciosa, let's go, Ascensión 15 Vamos a intentarlo Enemigos 1 de vida, max HP 6, porque he perdido Vale, es lo que hay Enemigos a 1 de vida, me gustaría Por aquí no podríamos Por aquí tampoco Por aquí tampoco 1, 2, 3, no 1, 2, 3, no, enemigos 1 de vida O sea, podría tenerlo Para matar, para avanzar rápido Pero voy a ponerme max HP 6 Está muy bien Me cura 6, me aumenta 6 la vida máxima Lo cual está guay A ver, 1, 2, 2, evento élite O sea, hoguera élite Cofre, hoguera Tienda Doble hoguera por aquí, doble hoguera por allá Voy a coger por la izquierda, gente Tenemos varios eventos Tenemos también una tiendecita Llevo varios días sin jugar Slade Spire Y sin subirlo Y evidentemente sin subirlo al canal Bastantes días, gente Pero es que cuando me cojo el tiltel con este juego Porque no me sale ninguna partida bien Uff Luego me da toda la pereza jugar, ¿sabes? Porque cada vez es más y más y más complicado Y no veas qué pereza me da, tío Mira, primer enemigo del juego Y mira lo que me está costando matarle Vale Pesado Caltrops Va a llevar Caltrops Está muy bien Joder Bien, a la segunda Una carta más en las recompensas Esto está guay, tío 22 de vida Joder Mira, Caltrops y Strike Guay Caltrops mejorado Strike, Strike Acabo de perder como 30 y pico de vida Del tirón Bestial, ¿eh? Pocion de ataque No me mola nada, tío Espero que este tío no me quite tanta vida Este enemigo Para poder llegar al elite Bien de vida Vale, ¿no puedo matarle? No, no puedo matarle Vale Pa-pa-pam 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 Glassknife Es lo mejorcito De esa mano 48 A ver el elite Depende del elite Hemos perdido, hemos ganado Uf No sé qué deciros, ¿eh? Carta de ataque 7x veces No me vale nada Healhook No me vale nada Ninguna de las cartas Vale, neutralizar Perfecto Glassknife Strike Y voy a defenderme Aunque gane fuerza Y así puedo matarle Vale Perfecto Bien El oricalco Maravilloso, tío Me gusta mucho el oricalco De inicios Preparación Acura sí Acura sí no me lo voy a llevar Porque no sé si me va a dar un mazo de navajas No sé de qué me va a hacer el mazo Por ahora de nada Healhook no me vale Preparación Backstab Me voy a llevar el backstab No está mal A ver si me viene Mira Puedo matar Me quito 8 Más 6 No Se queda en 9 El tío Bueno Creo que es lo mejor que puedo hacer Podría haber tirado esto Realmente La poción de velocidad Y curarme con ella Vale Está tirando armadura Y tiene el oricalco Nunca me acuerdo, tío Poison stab Piercing wall Me gusta mucho Me voy a llevar poison stab Y creo que voy a ir por la izquierda No Debería ir por la derecha El omamori No está nada mal Me gusta mucho el omamori Me gusta bastante Es una carta que me gusta un montón Una reliquia que me gusta muchísimo Last knife Vale, no voy a pegarle más Porque no quiero que se rompa Y ahora sí debería pegarle 23 de vida Pues está bien Vale, vale No atacan Esto es maravilloso Estamos Poison stab Ahora sí me atacas Cabrón Bien, perfecto Me voy a llevar otro poison stab Y aquí me tengo que curar Eh Cancela Me sabe mal no poder mejorar nada Pero Uh, el waffle, tío Me tengo que llevar waffle, eh Me tengo que llevar waffle Me aumenta la vida máxima en 7 Y me cura entero Eso me ha venido del 10 Me habría gustado abridor de cartas También Pero no me daba el oro Para el abridor, creo El waffle me ha costado 207, creo Esto vale 260 No me daba para el abridor Me da para el shocker Pero esto es bien para un mazo de navajas, ¿no? O sea, no me vale ahora Remover una carta del deck Ganar oro ¿Qué podemos remover? Me puedo quitar un strike Me puedo quitar un strike Strike, fuera Vale, guay Son 12 y 11 23 23 y 6 29 Vale Está muerto Strike Ah, ¿para qué me defiendo? Si tengo el oricalco Hubiese podido evitar todo el daño, tío Habría evitado todo el daño En lugar de comerme uno No es tan trágico Pero Costa de uno de energía adicional Porque cada vez que pierdes vía Te combate Nah El tripoison no me lo voy a llevar tampoco Acrobatics No voy a llevar nada Y aquí puedo mejorar Por fin Debería mejorar backstab Para ser 15 Debería mejorar Glassknife Debería mejorar Glassknife Que es una carta De glass cannon Bastante guapa Y luego mejorar El neutralizar Con un poquito de suerte Mira, backstab Glassknife Maravilloso Vale, perfecto Me ha salido rentable Noxu Fumes Me vendría muy bien Toma Fabilado Strike, strike Venenos Defender Glassknife Voy a pegarle Porque no creo que me mate O sea que puedo Puedo permitirme pegarle Perfectamente Lo estoy reventando Es que 5x4 Se va a quitar 20 de vida Pum 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 Se mata el solito Vale, hemos ganado Pumate rápido Sencillo Y para toda la familia Que guay Gran final no lo quiero Me podría llevar Otro Glassknife Pero creo que Afterimage Va a ser una mejor opción Tío Y aquí La cursed key Porque tenemos Omamori Maravilloso A ver Tenemos 3 eventos Hoguera Elite 3 eventos 4 eventos Y otra hoguera Eso me gusta mucho Aquí tenemos Doble hoguera Y por aquí Tenemos hasta tienda Muerme por aquí Tío Me gusta mucho Todos esos eventos A ver si puedo Mejorar cartas Glassknife Puñalada Poison tap Strike Mastery Mage 5 de frágil 5 de frágil What? Normal 5 de frágil Lol Le mato, ¿no? Con esto Sí Bien Pop, pop, pop Backflip Bane Podría llegar Bane Pero ya tengo mucho ataque Realmente, eh Ya tengo muchas cartas Ataque Dagger spray Del poison No va a llegar nada No quiero contaminar el mazo Strike Backstab 6x2 Son 12 Puedo tirar esto Y otra de esta Bien Vale, bien, bien, bien Lo hemos reventado El Hex El Hex no me preocupa, eh Ah, tiene que tirar Mastery Mage primero, tío He perdido uno de armadura No es tan trágico, pero ¿Me puedo matar? No me jodas Que no puedo matarle, tío Buah, vaya hostia Me voy a comer Mira, se ha matado Sin poder darme el segundo ataque Maravilloso Qué guay Creeping Cloud Me gusta muchísimo Creeping Cloud Es demasiado buena Eh, pociones Pociones de velocidad Pociones de habilidad Vale Esto es un combate Evidentemente Mastery Mage Creeping Cloud Puñalada Y... Survivor Nos defendemos de todo Vale Debilitar Poison Strike Strike Quiero mejorar Creeping Cloud Quiero mejorar Neutralizar Quiero mejorar La puñalada Pesada eres Curando Dios mío Noxu Fumes Me vendría Vamos Del 10 Gente Tengo que tirar esto Está muerto ya El Centurión Así que Vale Poison Poison Venga tío Me como daño Pa 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 Glass Knife Está muy fuerte Glass Knife Finisher No estaría mal Pero da igual Sneaky Concentrar Setup Uff Es que si me llevo el libro Voy a perder 1, 2, son 3, 6 16 de vida No Porque Igual me quitan más Porque son eventos más desfavorables Puedo llegar a perder 20 o 30 Teniendo en cuenta Que viene un elite aquí Porque aquí me cubro Viene un elite aquí Hostia Creo que no puedo llevarme el libro Es que son eventos desfavorables Me va a quitar mucha Mucha, mucha vida Me fastidia no poder llevármelo Me fastidia muchísimo Pero creo que si me lo llevo Pierdo Tal cual Si me lo llevo Pierdo Off-treme Vale Kaltrop va muy bien Contra este señor Me cago en la puta Me acabo de joder El El oricalco No pasa nada Eh Pudo Ponerme 3 defensas Y un strike Le bloqueo todo Vale Bueno, todo No le he bloqueado todo realmente 18 Au 7x4, 28 La madre que lo parió Creeping Cloud Defender Defender Bien Con un poquito de suerte Ahí está He comido daño Pero ha estado bien Mira, el neko no está mal No está nada mal Es neko Me viene muy bien Distracción no estaría mal Una habilidad de coste ser Me la va a llevarte Transformar una carta Que podríamos transformar Un strike ¿Verdad? Eh, la agonía No está mal la agonía Matrioska Matrioska Con la llave Con Omamori A ver si llegamos Al siguiente piso O si nos sale un cofre En algún evento Vale Caltrops Es buena idea aquí ¿Qué nos queda por delante? Combate, combate O sea Evento, evento Combate, tienda Espero aguantar Espero poder Defenderme todo Caltrops Creo que debería tirarme Todo Defensa 18 3x8 son 24 A ver Lo primero Va a ser Backstab Y creo que va a tirarme Toda la defensa He tirado a Master Image Lo último, ¿sabes? Da igual, está muerto Lex Sweep No está mal Clocan Dacar No está mal Creo que va a llevar Lex Sweep Jax, transformar Reliquia Especial Transformar dos cartas Puedo transformar dos Defender, eh Creo que es lo mejor Catalyst No va mal Catalyst Y lo otro que era Tormenta de Acero Eh Tormenta de Acero Me chirría un poco aquí Toma Perfecto Vale, se acaba Lo Mamori Pero le sacamos Partido el Matrioshka Cuando añadas un poder Mejóralo Cuando añadas un ataque Mejóralo ¡Hostia! Dos poderes Encima viene Tienda ahora, eh Espera sobrevivir Por favor Dejadme sobrevivir No pido más Eh Debería ir a por este Asaco Que puedo robar Ni todo el Realmente ni Tofter Image Creo, eh Táctico Si esta carta descartada No tengo con que descartar A menos que juegue Espérate Voy a poner este a saco Uno, dos, tres Tengo seis cartas Me podía haber venido La de Coño, ¿cómo se llama? Esto, tío Survivor Me habría venido muy bien Survivor Para poder descartar esto Descarta tu mano Añade un chief No, no puedo Tendría que hacer Creeping Cloud Tormenta No Vale Puedo matarle con esto Y así evito el vulnerable Tengo oricalco O sea que puedo tirar Creeping Cloud Creo, eh Vale Ah, creí que evitaría El vulnerable, tío Creí que el vulnerable Se aplicaría después Del ataque de este hombre Y no ha sido así Me ha fastidiado eso, eh Catarist Vale 7x2, 14 After image Un poco tarde El after image Muy, muy tarde Está muerto Poción explosiva No quiero nada Algo que me cure No hay nada que me cure La cura si no me vale de nada Eso tampoco El dash El dash sí Meigen Debería llevarme pociones Creo, eh Al principio de tu turno Juega la carta Superior de tu pila Me va a llevar Meigen Voy a comprar fantasma En una botella Y... Ya Espérate ¿Qué es esto? Preparación No lo quiero No estoy nada fuerte Para el boss Encima es el campeón Vale Aterrizar Backstab Voy a tirarle esto también 10 Vale El ex sweep Meigen Y caltrops Tengo el vulnerable Toma Agony No puedo evitar el daño, ¿no? No sé si guardar el catarist Para la siguiente fase Pero es que tampoco sé Si voy a llegar a la siguiente fase ¿Sabes? Va a tirar esto Es que no... No sé si llego a la siguiente fase Eh, ¿qué coño era? Que acabo de jugar Es que no he visto que he jugado Dame tiempo a ver lo que es Eso tienen que arreglarlo Es que no sé lo que era Imagino que... Que Survivor, ¿no? Sí Pero debería... Joder, debería poder saber lo que es Acrobatics Voy a descartar esto Aplicar dos debilitares Eso es lo primero Bueno, a ver hasta dónde puedo aguantar Me cago en la puta, ché 23 ¿Puedo sobrevivir a eso? Sí, sí puedo Acrobatics Vale, con las knife Strike Me estoy reventando Pero me da miedo la segunda fase La segunda fase me da bastante miedo Vale, a 220 cambia de fase Vale, tengo un turno más para hacerte bastante daño 23 de daño Neutralizarlo primero Evidentemente Aún así me hace 23 Tengo que jugar esto por... Vamos, a la fuerza Y doble poison tap Para hacerle más daño Son 6 pociones Vale, cambia de fase ya Ese leg swap era... Bueno, da igual Era lo único que podía jugar realmente Se quita todo, tío 33 por 2 Eso no puedo... Eso no hay alma que lo tanque Y encima con la tormenta De acero Ah, qué pena, tío Lo he hecho lo mejor que he podido Lo he hecho lo mejor que he podido, boys Y bueno Vamos a intentarlo ahora con... Con Quervo Ascensión 12 Transformar una carta 100 de oro Vida máxima más 14 Ha cambiado todo el oro Sin dudármelo, eh Es que sin dudarlo Un segundo Evento, evento Elite, hoguera Hoguera, elite Muy bueno Por el centro hay un montón de eventos Un montón de hogueras Pero nada de élites Muchos combates normales aquí Para crear mazo Voy a ir por la izquierda, ¿vale? Aunque no haya... Aunque no haya élites Hay muchos enemigos para crear mazo Y eso me gusta Buenísima Voy a tirarme el... Zap y el defender Bien Está normal Me gustan ambas Pero me va a llevar clau Clau es que me encanta, tío Es una carta que me encanta Pam, 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 pam Vale Tenemos defender Strike Me da pena Coberme 7, pero... Oh, me gusta Quervo Hace tiempo que no jugué a Quervo Bastante Buenísimo Eh, Fruit Juice Maravilloso Cargar batería 94 de vida máxima Ojo, eh Es un montón Ahí, perfecto Clau, strike, strike Vamos muy bien, tío Hemos tenido súper buen inicio Vale, aquí empieza la disyuntiva Me he puesto Clau Por lo cual Convendría más Una build de... De escarcha Vale Convendría mucho Una build de escarcha Así que me la voy a hacer Aunque Ball Lightning Me atrae muchísimo Quiero hacerme una escarcha Esto no hace daño Tu, tu, tu Tu, tu, tu Vale Muerto Strike, strike Buenísimo Defragmentar Por supuesto Sin ninguna duda Doble defender Por cojones Sin defragmentar Vale Tenemos Clow Tenemos defender Que no quiero descargar El orbe, tío Han cambiado el efecto De Blizzard ¿Lo habéis visto? Está bastante guay ¿Te puedo matar? Dime que sí Sí, hasta luego Pusión de velocidad Multicast Evoca tu siguiente orbe X veces Si te daño A un enemigo Dos veces Full head Me voy a llevar esto Escarcha ¿Qué tenemos por delante? Tenemos otra aquí Vale Me puedo permitir mejorar Creo yo, eh Defragmentar Sin ninguna duda Lo voy a descargar Vale, perfecto Ese sap Es maravilloso Debilitado Cool head Uh, defragmentar Muy bien Muy guay Me defiendo de todo 13 ¿Le puedo matar? Le puedo matar Buenísimo Que rápido es la animación Ahora De la descarga ¿Os disteis cuenta? Súper rápido Eh Quitar esto Otro Clow Sin ninguna duda Y aquí Tengo la duda De empezar a mejorar Clow Nah, mejorar Clow es tontería Porque no No progresa el daño Mejorado Sino que hace Simplemente Dos más de daño Voy a mejorar Blizzard Para tenerlo ya mejorado Simplemente O Robar dos cartas Si en lugar de robar Dos cartas Fuese canaliza Dos frost Sería increíble Creo que voy a mejorar Blizzard Simplemente Para tenerla Ya mejorada Bien Uno más De destreza No está mal Curarme 23 Ha cambiado El parásito Creo que sería Lo suyo Bien Pulso centenario Ese no me gusta Nada Aquí debería Mejorar Dual cast Reducir el coste A cero Vale Pequeñines Y con esto ¿A quién le tiro esto? Se lo va a tirar A este Bueno Ese puzzle ¿Cuánto daño hace esto? Nada La verdad No sé Hace cero de daño Vale Te vas al hoyo Vale Claw Claw Uno A ver si le cae el rayo A ver si le cae el rayo Bien Perfecto Súper rápido la animación Ahora tío Han acelerado El juego un poco En ese aspecto Eso me gusta Me gusta mucho Hello world No Hello world no Bullseye Tampoco Stack No Creo que no me hace falta nada Creo que por ahora No me hace falta nada Claw Strike Strike Defender Pena que voy a comer aquí un poco de daño Bueno el puzzle Está guay Defragmentar Dual cast ¿Puedo matarle? No Defender y defender Cinco y seis Perfecto Su bing bing no está mal Pero no quiero nada ¿Eh? Y aquí deberíamos mejorar Zap No porque me lo acabaré quitando Por lo cual debería mejorar Cargar batería Claw 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 de mano habría estado estupendo Esto no hace nada Hasta que no tenga escarchas Dime que puedo quitar 19 3-3 No tío En serio Vaya hostia Me iba a comer Strike Duérmete un poco Escarcha Bien Vamos a ir acumulando ya las escarchas No quiero pegarle No tengo defensa Solo esto Oh que pena tío Me gustaría tirar los Claw Joder Sigo sin tener defensa Tengo que tirar esto 45 Cargar batería ¿Puedo tirar? Blizzard No Prefiero defenderme creo Vale Claw Maravilloso Doble Claw 19 y 9 36 ¿Puedo quitar 36 De alguna manera? Creo que no ¿Eh? Voy a quitar algo de esto Doble defensa Vale Doble Claw Ah joder Ha sido un alto reflejo El cambiar de turno No sé por qué lo he hecho ¿Eh? ¿Puedo pegar? No puedo pegar Sí Sí puedo Puedo pegar también Ok Claw Vale Ya puedo aguantar Perfectamente 12 de daño Nada más Bueno es que No tenía mucho ciclo De escarchas La verdad 21 21 Ah pero ahora tira Dual Cash Y le mataba Genial Ok He luchado muy mal Este combate Bastante mal Electrodynamics Se hubiera sido la polla Un mazo de eso Metro Strike Tres plasmas Shocker El shocker Sin ninguna duda A ver A ver que hacemos A partir de aquí He luchado bastante mal Ese combate Pero bueno Eh Combate Combate Evento Evento Hoguera Tienda Hoguera Cofre Evento Elite Evento Evento Hoguera Ese combate Está extraíto Es la polla Me defiendo Lo que puedo Puedo jugármela Defenderme Y que caiga el rayo Aquí Pero si no cae el rayo Voy a comer mucho daño Así que Pasando No le puedo quitar Toda esa vida Ahora Se pira Cabrón ¿Vos en de foco? Que guay Consumir A ver si podemos Sacarle partido Consumir Podría ir a la tienda O tres eventos Tienda Evento Voy por aquí Mejor 50% descuento En todos los productos Voy a llevar esto Y el esto Esto me gusta muchísimo La bota Pero va a ser así Y así Dame algo bueno Tío Cúrame Quítame una carta Dame una reliquia Algo bueno Porfa Pero que no sea malo Que no sea malo Mira curación Bien Buenísimo Cuánta armadura Cuánta armadura Qué cabronazo Fragmentar Fragmentar Consumir No puedo usarlos El Repair Strike O sí Voy a usarlo Simplemente para defenderme Qué hostias tío Glow Glow Bien Eh Carta de poder Carta de poder La quiero Es que quiero la carta de poder De verdad que lo quiero mucho Voy a quitarme esto Y me voy a arrepentir De haberme quitado el artefacto Vale Seguramente me voy a arrepentir Porque por ejemplo A este le he mitigado La confusión De hecho voy a usar el poder aquí Defragmentar Beast Condition Loop Espero que no me pase factura La confusión Va a clave de cero Cinco defensa Vulnerable Qué putada Defender Defender gratis ¿Vale? Strike Qué bien Zap Joder Los vulnerables Calma Compañero Siete Strike Defender Nada Strike No hace falta defenderme Me defiendo de todo Más vulnerable Cero Full head Tengo diez de defensa en mano Por lo cual voy a atacar Veintisiete Hola Tengo diez de defensa Y seis Dieciséis Vale Bueno Como nueve Once Perdón Está bien Es admisible Creo yo Seis Y seis Son doce Doce Y seis No le mato Me cago en mi puta madre Tío Basta Esto no me hace falta Y esto también Coño Pero el chile Es mucho mejor O que era Vale ¿Qué hacemos aquí? Consumir No puedo usarlo Porque no tengo Más orbes Voy a mejorar el chile Para que me venga en mano ¿No? ¿Tienda? Es un poco irrelevante La tienda Hostia Esto habría estado ¿Sabéis lo bueno Que habría sido esto? Empiezas cada combate Con tres orbes adicionales Con el consumir Habríamos ganado la run ya No puedo llevarme nada El stack Pero no me interesa ¿Alguna poción? Destreza Débil ¿Debería ir a por el elite O sigo mejorando mis cartas? ¿Qué puedo seguir mejorando? ¿Qué me haga falta? O sea, el repair No me hace falta tanto Debería intentar un elite O puedo hacer hoguera Avanzo por aquí Aquí tengo hoguera Y hoguera, ¿sabes? Luego otra hoguera más ¿Puedo mejorar aquí algo? Me interesa mejorar algo Me interesa mejorar algo O simplemente me curo Para estar a tope Va a curarme, tío Me lo han sentido Podría ser evento Élite, evento, evento Pero es mejor ir por aquí, ¿no? Que tengo hoguera Vale, a ver cómo hacemos esto Eh, poción de focos De focos De focus Cargar batería Te vas al pozo Y ahora a cargar los claw Por favor, necesito claw Joder, macho Voy a ir debilitando al pequeñín Para luego matarlo Y que este tío invoque de nuevo No puedo usar esto Se va a bufar 10 por 30 Hola, tío A ver A ver Claw Vale Blizz Espérate, Blizz Puedo matar a este, ¿no? Vamos a cargar batería Strike Rayo Va 14 por 3 Bueno, me acaba de defender de bastante O de todo, prácticamente Claw No sé si usar el consumir, ¿eh? Debería usarlo Bueno, tanto como deber, deber 14 por 3 Esto es una locura, macho Vale Vale, estoy aguantando Que no tenéis ni idea, ¿eh? Vale Vale, invocas Tengo que matarle ahora 18 por 3 Creo que le mato Sí Joder, colega Una habilidad en mi mano Un momento Vincel Vea por los ojos Lip Cuatro daños aplicados vulnerables No me interesan Bueno, sí me interesan con los Claw Claro que sí me interesan ¿Y aquí qué me puedo poner de mano? Esto ya lo tengo de mano El focus, quizá El consumir, perdón No, cool head Voy a ponerme escarchas de mano A ver Claw Claw Tap Cargo batería Ser repair Y strike Tengo que agarrarme del shocker Nunca me acuerdo, ¿eh? Y empiezo a tirar cartas Como un demente Tururururu No voy a tirar No voy a tirar No voy a tirar Claw, 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 claw Ah Tarararara Bizarre strike Necesito más orbes, tío Eso es lo que me está faltando En este mazo Orbes Consumir No cubres petarda Pesada, tío Vale, Claw Esto iba primero Vale 15 de daño Es que hace súper poco realmente Hace falta mucho más ciclos de De escarchas, macho Cold snap ¿Otro chill? Me podría llevar otro, ¿eh? O cold snap Creo que cold snap es mejor Este enemigo es un asco Chill No 3x8 son 24 La verdad es que me da igual Si me debilita o me rompe la armadura Porque como casi todo mi armadura Viene de las escarchas Y casi todo el daño Proviene de los rayos Bueno, también tengo el blizzard Y eso, pero Ya me entendéis Close, strike Consumir No puedo jugarlo Déjame matarle ya, por favor Vale, dual cast Ok No quiero nada 85 de oro por una reliquia Sí señor, dámela El omamori Un poquito tarde, creo, ¿eh? Y aquí seguimos descansando Tope de vida De puta madre ¡El campeón! ¡Ah! ¡El campeón no! ¡No! ¡No! Necesito muchos, muchos, muchos Claws O sea, que me vengan muchas veces los claws ¿Dónde están mis claws, tío? Aquí hay uno Lo bueno es que en este combate Como es muy largo Los claws van a engordarse mucho Y el blizzard también Eso es lo único bueno, ¿eh? 25 Oh, me ha todo defendido, compañero 31, ¿vale? Back to head Defend, defend Strike Au 15 de daño hace ya el blizzard, tío Prepárate Bincel Snap Cloud Strike Blizzard 27, tú Claro, pues está vulnerable Bien, bien, bien Los claws y el blizzard Van a engordar un montón El problema es que él también, ¿eh? Buah, 6 de fuerza ya Deja de ponerme vulnerable Por Dios santo 9 de fuerza Hijo de puta 30 Vale, va a cambiar de fase ahora Uh, después Ah, 221 Le he dado tiempo a hacer un ataque más Qué mamón Vaya, hostia Me acabo de comer 21 de fuerza 46 por 2 GG Que va, tío Pero qué jodida locura Ay Qué jodida locura Me ha matado el mismo bicho En las dos rooms Tío, demasiado bien Tiene que salirte todo En el primer piso Para que todo vaya perfecto Qué jodidamente complicado Es este juego Y el RNG Ah, lo he hecho lo mejor que he podido Cometí algún que otro error Por ahí Por el camino Pero no creo que eso haya definido El futuro de la room Aún así, gente Espero que os haya gustado el episodio Nos vemos en el siguiente Hasta otra